1934, Nuremberg, Alemania. Cientos de miles de nazis reunidos para el Congreso Anual del Partido, perfectamente coreografiado. Cada elemento es diseñado con precisión, para cautivar a los sentidos. Había carteles, pancartas, había música, la ceremoniosa entrada de las tropas de asalto y banderas, y discursos grandilocuentes. Era un espectáculo, además de una reunión política. Algo que les distinguía de otros partidos es que tenían a Adolf Hitler como figura unificadora e integradora del partido. Y un maestro de la propaganda. Era increíblemente bueno a la hora de crear carteles dinámicos y vívidos eslóganes. Hitler afirma incluso haber diseñado la bandera nazi con la esvástica. Yo mismo le he dado su forma final. Una bandera con un fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en medio. Los nazis nunca se han mostrado más impresionantes. Su atractivo nunca ha sido más peligroso. La violencia siempre estuvo en el centro del nazismo desde el inicio hasta el fin. Detrás del glamour yace una ideología violenta, racista y apocalíptica. La violencia era el medio por el cual pretendían intimidar a sus oponentes y asegurar finalmente su poder. Pero proyectan una imagen muy diferente. Los nazis promueven nuevas tecnologías, ofrecen una reconstrucción industrial, trabajo para todos y un renacimiento artístico. Prometen orden y disciplina. Su habilidad consistió en uniformarlos a todos. Supongo que así es como lo entendieron los nazis, vanidad masculina. Pero Hitler solo tiene un plan firme para su pueblo. Conducirlos a una guerra mundial. Los nazis pretenden llevar a millones de personas a la muerte. Hitler y los nazis aprovechan su dominio del diseño y la tecnología para hacerse con todo el poder antes de conducir al mundo a una guerra mundial sin precedentes. Proyecto Nazi Diseñado para el poder Alemania a comienzos de los años 20. La primera guerra mundial ha terminado. Ahora se respiran aires de revolución. Convulsos por la catastrófica derrota del país, comunistas y nacionalistas se enfrentan en las calles. La gente busca desesperadamente soluciones radicales a sus terribles problemas. Pensemos en lo que había sufrido Alemania. Había combatido en la primera guerra mundial. Sufrió hambruna. Más de medio millón de alemanes murieron de malnutrición por el bloqueo aliado. En el frente sufrieron una terrible carnicería. Murió una cantidad ingente de alemanes. En Múnich, hogar espiritual del nacionalismo alemán, muchos antiguos soldados se sienten atraídos hacia una nueva y creciente fuerza política. Es el partido nazi, con su carismático líder, Adolf Hitler, al frente. Veterano de las trincheras, se gana a la ciudad con su oscura y violenta forma de hacer política. Pero su ambición se extiende más allá de las calles de Múnich. Hasta todos los rincones de Alemania y más allá. En octubre de 1922 está listo para atacar fuera de la ciudad. Hitler se ha enterado de la celebración de un evento cultural en la pequeña ciudad de Coburgo, al norte de Múnich. Participarán socialistas y comunistas. Hitler ha decidido aguarles la fiesta con cientos de paramilitares, sus tropas de asalto. Incluso tiene la osadía de alquilar un tren especial. Ordena a sus hombres que se reúnan aquí, en la estación de tren de Múnich. Recibimos la orden. Nos convocaban a todas las tropas de asalto. Éramos unos 600. Era un sábado de mediados de octubre. Debíamos reunirnos temprano en la estación central y llevar raciones para dos días. La banda marchaba al frente. Hitler apareció con antelación. Encontramos un tren especial esperándonos. La música sonaba alegre a primera hora de la mañana y la gente ondeaba banderas en lo que parecía todo un festival. Nos detuvimos una o dos veces durante el viaje para recoger a unos cuantos camaradas más en puntos más distantes. y llegamos unos ochocientos. Coburgo es una bonita ciudad con un precioso castillo en el norte de Baviera. Era una ciudad pequeña, estrechamente vinculada con antiguas familias principescas. Muy conservadora. No era una localidad industrial en absoluto, por lo que la clase obrera, los partidarios de los comunistas y los socialdemócratas, los más firmes oponentes al nazismo, eran muy pocos. Apenas hacían ruido. Era el territorio ideal para los nazis. Desembarcan aquí, en la ahora abandonada estación de tren de Coburgo. La autoridad municipal pide a Hitler que no desfile con sus tropas por las calles. Temen conflictos con los comunistas locales. Pero Hitler los desafía airado. Él busca el conflicto. La marcha de las tropas de asalto se convierte en una revuelta. En el camino nos encontramos con los insultos de la multitud. Hitler nos lideraba, nosotros le seguíamos. Pronto empezaron a volar piedras. El ambiente se caldeó. Los rojos nos atacaron con barras de hierro y porras. Aquello iba demasiado lejos. Hitler se volvió bruscamente y blandió su bastón. Esa era la señal. Y nos lanzamos contra nuestros atacantes. Contraatacamos con todo lo que teníamos. Fue tremendamente duro, se lo digo de verdad. Nos tiraban losetas desde tejados y ventanas y arrancaban a doquines para lanzarlos. Pero con tan escasa oposición, las tropas de asalto nazis no tardan en desmoralizar y dispersar a sus enemigos. Cuando se aplaca la violencia, pasan la noche aquí, en el Club de Tiro. Al día siguiente visitan el castillo de Coburgo antes de regresar a Múnich. Esta sangrienta revuelta es representada en la mitología nazi como una tremenda victoria sobre los odiados comunistas. Diez años después premian con una insignia especial a los que marcharon con Hitler en Coburgo. Se convierte en el galardón más prestigioso del partido nazi. Queda establecida la credibilidad de Hitler como combatiente e intransigente anticomunista. Lo que les diferenciaba de otros partidos era Adolf Hitler, que atraía apoyos insospechados y que actúa, y esto es realmente importante, como unificador e integrador dentro del partido. Él es una de las principales razones por las que, a diferencia de sus competidores, el partido no se rompió. Nadie se subleva ni se revela contra Hitler. Tiene un sentido de la autoridad y un poder integrador que lo mantiene unido. Hitler es crucial para promover la popularidad nazi. Su nombre aparece una y otra vez en sus publicaciones. Ningún otro líder nacionalista puede atraer a tan grandes multitudes. Cuando comenzó el movimiento, era pequeño e insignificante, limitado a Múnich. No tenían recursos ni dinero. Lo único que podían hacer era celebrar mítines políticos para hacer propaganda. Hitler se dio cuenta de que tenía un extraordinario don para ello. Atrapaba a su público. Podían escuchar semana tras semana tras semana. Cautiva a las masas con un sencillo mensaje racista. Alemania ha sido traicionada. Los judíos son los culpables. Solo Hitler y los nazis pueden hacer grande de nuevo a Alemania. Además de sus discursos, Hitler también se encarga de la propaganda nazi en 1920. El impacto es inmediato. Si tuviéramos que resumir los principios básicos de la propaganda nazi serían sencillez, repetición y atractivo emocional. La propaganda debía ser sencilla para que todos entendieran el mensaje. Y debía apelar a las entrañas, a la emoción. Era increíblemente bueno creando carteles rotundos, retóricos, vívidos y dinámicos. Lemas vibrantes, preguntas sencillas que llegaran al pueblo. La gente empezó a verlos. Y como los carteles eran tan buenos, la gente empezó a acudir a los mítines por curiosidad. Pero en 1920 Hitler no solo debe competir con otros partidos nacionalistas. También debe vencer a la fuerza política más poderosa del siglo XX, el Partido Comunista. Con sus banderas rojas, potentes símbolos, fuerte organización, mensaje claro y el apoyo de la Unión Soviética, parece posicionado para tomar Alemania y quizá el mundo. Millones de alemanes apoyan a los comunistas y miles asisten a sus mítines como Hitler ve por sí mismo. En Berlín, después de la guerra, estuve presente en una manifestación de marxistas delante del Palacio Real y en Luskarten. Un mar de banderas rojas, blazaletes rojos y flores rojas eran suficientes por sí mismas para dar a esa enorme concentración de unas 120.000 personas una apariencia externa de fuerza. Pude sentir y comprender lo fácilmente que el hombre de la calle sucumbe a la magia hipnótica de tan grandiosa pieza teatral. Hitler quiere una bandera y un símbolo nazis al menos tan llamativos y populares como los comunistas. Comprendió de forma intuitiva la importancia de la marca. Hitler pasó horas en la biblioteca pública de Múnich buscando inspiración, buscando signos y símbolos que pudiera usar el partido, las runas nórdicas, la estilización es suya, los colores son suyos, el rojo, el negro y el blanco son altamente simbólicos. Los alemanes fueron muy conscientes de esto. La bandera del imperio era negra, blanca y roja. La de la esvástica es negra, blanca y roja. Se trataba de buscar simultáneamente un movimiento nuevo, moderno y dinámico, pero también de mirar atrás y decir somos los herederos de la tradición nacional germana. Y en cuanto a los diseñadores de la bandera con la esvástica, Hitler no puede ser más claro. Todos los detalles pasan por su mano. Yo mismo, tras innumerables intentos, le he dado su forma final. Una bandera con fondo rojo, un disco blanco y la esvástica negra en medio. Y así queda terminada. Pero como muchas afirmaciones de Hitler, es una gran simplificación, si no una burda mentira. El auténtico creador de la bandera es otro nazi, el doctor Friedrich Kron, un dentista de Sternberg, en el norte de Alemania. Hitler menosprecia su contribución describiéndola como un buen diseño muy similar al mío. No será la última vez que se lleve el mérito por el trabajo de otro. Hitler lo plagiaba todo. No creaba nada. Lo robaba. Robó los símbolos. Robó la retórica. Lo robaba todo. Pero aportaba un nuevo estilo, reimaginaba, reconceptualizaba. También era un sintetizador. Si había una cacofonía de símbolos, retóricas e ideologías diferentes, él creaba armonía a partir de la discordancia. Le daba estructura narrativa. Lo integraba. Creaba un sistema de símbolos coherentes y consistentes. Tenía un gran talento natural para esto. Desde su creación en 1920, la bandera con la esvástica nazi se convierte en una visión cada vez más común portada por las tropas de asalto cuando atacan a sus enemigos comunistas. Pero a pesar de la violencia, muchos alemanes apoyan a las tropas de asalto. Entre grandes proporciones de la población alemana existía un miedo al bolchevismo, a las condiciones rusas, al caos, y miedo a que si no suprimían a la izquierda y especialmente a los comunistas, ese tipo de cosas podrían pasar aquí. Debían evitar militarmente que eso ocurriera. Enemigos de las tropas de asalto les llaman matones indisciplinados. Pero sus elegantes uniformes son claves para hacerles parecer respetables y populares. Pero ¿quién hace estos uniformes? Metzingen, una pequeña localidad del sur de Alemania. Su larga tradición en el negocio textil se extiende hasta nuestros días. lleva tiempo siendo la sede de la empresa Hugo Boss y la ubicación de su cuartel general para el mundo entero. La primera tienda de la familia Boss se abrió aquí en la calle Hindenburg. Hugo Ferdinand Boss se hace cargo de la tienda familiar justo después de la Primera Guerra Mundial pero tiene grandes planes. Decide empezar a hacer ropa abriendo su fábrica en 1924. con sólo 10 máquinas de coser. Los trabajadores confeccionan desde ropa interior hasta el tradicional abrigo Loden. Pero uno de los primeros encargos de la empresa es una remesa de camisas para un distribuidor de Múnich que incluye camisas pardas para el partido nazi y las tropas de asalto. Puede que Hugo Boss no supiera quiénes eran los destinatarios en ese momento pero en posteriores anuncios describe a su empresa como la proveedora del uniforme del partido desde 1924. La fábrica Hugo Boss es sólo una de las muchas empresas pequeñas y medianas que confeccionan el ingente número de uniformes necesarios para las diferentes organizaciones nazis. Todas ellas se benefician de los contratos del partido nazi y después del propio gobierno. su habilidad consistió en uniform los a todos. He contabilizado 170 uniformes diferentes en la Alemania nazi pero eso es lo maravilloso ya fueras un minero como si pertenecías a las juventudes hitlerianas había un uniforme una insignia y una estrella para ti supongo que es así como lo entendieron los nazis como una cuestión de vanidad masculina como ningún otro régimen de la historia pero el diseño de esos uniformes es obra de otros uno de ellos es Walter Heck un diseñador de insignias en 1929 crea uno de los símbolos más famosos de la historia las runas de las SS Heck no es un potentado acepta sólo dos marcos alemanes con 50 unos 20 euros actuales por permitir que las SS usen su nuevo y siniestro símbolo otro diseñador nazi clave es Karl Dibitz se afilia al partido nazi en 1920 y crea muchos de sus objetos más importantes incluida la daga de las SS en 1932 Dibitz y heck trabajan juntos para crear otro significativo y notorio producto el uniforme negro de las SS en esa época la fábrica de hugo boss suministra uniformes a varias organizaciones nazis a las tropas de asalto a las juventudes hitlerianas y a las SS todos los uniformes insignias y símbolos ayudan a forjar un vínculo común entre los miembros del partido el aspecto unificado también proyecta la imagen de un partido disciplinado y organizado los nazis están decididos a mantener un estilo y enfoque únicos en todo lo que hacen recordemos que el partido nazi es una organización de voluntarios la mayoría son seguidores no reciben un salario cómo se consigue una imagen deseable de elegancia en una organización no profesional tenían muchos programas de formación tenían muchos manuales sobre cómo hacer las cosas e instrucciones detalladas sobre cómo montar un escenario por ejemplo dónde poner las guirnaldas dónde poner el podio cortinas plisadas qué hacer y qué no hacer las instrucciones eran muy precisas si había que cantar se cantaba bien no podía ser un festival sentimental de la cerveza con canciones sin sentido también había que aplaudir los líderes del partido debían aplaudir los discursos aunque los hubieran oído mil veces antes debían dar ejemplo ejercían control y disciplina para dar una sensación de refinamiento que es lo que el partido quería transmitir como índice de su credibilidad y determinación esta imagen de determinación y disciplina resulta especialmente atractiva a antiguos veteranos del ejército además de a jóvenes decepcionados por haberse perdido la experiencia bélica aunque Alemania había perdido la primera guerra mundial los hombres que combatieron en el frente regresaron como héroes y tenían la fama de haber luchado por Alemania concretamente entre la facción ultrapatriótica de la población la siguiente generación demasiado joven para luchar en la guerra se sentía inferior eso alimentó una violencia que los miembros más jóvenes de las tropas de asalto estaban preparados para usar cuando Hitler toma el poder en 1933 los ministros nazis inscriben a muchas tropas de asalto como policías auxiliares con acceso a las fichas policiales las tropas de asalto conocen ahora los nombres y direcciones de sus enemigos políticos empiezan a asaltar casas y lugares de trabajo deteniendo a quien quieren la violencia siempre estuvo en el centro del nazismo desde el inicio hasta el final la violencia era el medio por el que pretendían intimidar a sus oponentes y asegurar su poder estaban preparados para golpear a la gente acuchillar matar y torturar a figuras importantes de otros partidos con el poder de arrestar las tropas de asalto se hacen aún más violentas se sienten invulnerables ya no se contentan con apalear a sus enemigos empiezan a hacer los prisioneros en una red de cárceles no oficiales este edificio es la única cárcel secreta de las tropas de asalto que sigue en pie sus celdas albergaron al menos a 500 presos en 1933 aquí es donde comienza el sistema de campos de concentración de los nazis solo en berlín se construyeron unas 200 cárceles como esta todos los partidos estuvieron implicados en la violencia antes de la toma del poder por los nazis cuando estos últimos superaron a todos los demás durante las elecciones de julio de 1932 murieron no menos de 400 personas en la campaña un nivel de violencia que ahora nos parece imposible de aceptar como policías auxiliares las tropas de asalto tienen poder legal para detener a la gente en lo que llaman custodia protectora tanto como quieran pueden interrogar apalear e incluso torturar a sus víctimas este duro tratamiento provoca muchas muertes a los nazis no les importa pero cuando matan a los suyos son aclamados como mártires como Horst Bessel Horst Bessel era un joven de una familia respetable su padre era pastor luterano se sintió atraído hacia la política de derechas después de la guerra en los años 20 su familia era muy conservadora y él dio un paso más convirtiéndose en organizador de los camisas pardas e implicándose en altercados violentos a principios de los años 30 los nazis aclaman a Horst Bessel como un joven valiente e intrépido que deja la universidad para vivir en un barrio pobre dicen que ayudó a los obreros a luchar contra los agitadores de la izquierda y que por eso fue cruelmente asesinado por matones comunistas el líder del partido nazi en Berlín entonces es Josef Goebbels ya está desarrollando las técnicas propagandísticas por las que se hizo famoso tiempo después Goebbels el maestro de la propaganda lo convirtió en una gran campaña comenzando con el entierro de un hombre que se había sacrificado por Alemania contra los demonios rojos Goebbels hace que el féretro de Bessel desfile por el centro de Berlín inevitablemente se producen choques entre nazis comunistas y la policía en el cementerio Goebbels convierte el sepelio de Bessel en un acto propagandístico pronuncia un emotivo discurso ante su tumba alabando el sacrificio del joven y haciendo que parezca un mártir cristiano fue usado reinventado le convirtieron en algo que nunca fue a lo largo de la vida del partido nazi él fue el nazi por antonomasia era un creyente que había sido cruelmente asesinado por los bastardos comunistas Hortsby se la muerto sus restos mortales se han rendido ante la lucha y el conflicto pero puedo sentir casi físicamente como se alza su espíritu para seguir entre nosotros él creía sabía así es como vivió y así es como ha muerto un soldado de la revolución alemana en su día se hirió con la mano en el cinturón orgulloso y altivo con la sonrisa de la juventud en sus rojos labios siempre dispuesto a arriesgar su vida así es como le recordamos Bessel había compuesto una marcha solo unos meses antes tras su muerte las palabras parecían inquietantemente proféticas pronto se convierte en himno oficial del partido nazi Horst Bessel realmente fue San Horst Bessel para los nazis no había nada sordido en él pero la verdad sobre la vida y la muerte de Bessel es muy distinta a la versión de la propaganda nazi él había empezado a vivir con una ex prostituta parece que al menos los comunistas se inventaron que su muerte fue debida a una disputa personal con su proxeneta la historia más que probable es ligeramente menos sordida Bessel y su novia discuten con su casera por un aumento en el alquiler de la vivienda la casera pide ayuda a los comunistas quiere que use la fuerza para obligar a pagar a la pareja al principio no se muestran dispuestos a implicarse en tan nimia disputa pero cuando se enteran de que el deudor es Horst Bessel un conocido y odiado líder de las tropas de asalto acceden pero en vez de darle una paliza le disparan en la cabeza muere poco después a causa de las heridas Alemania hubiera olvidado totalmente a este hombre violento e insignificante si Goebbels no lo hubiera convertido en el mártir perfecto el martirio es tan importante para los nazis que incluso publican un libro con los nombres de 140 miembros caídos y una guía de rituales explicando cómo organizar un funeral nazi mostrando las lápidas más elegantes cuando uno de los líderes más veteranos del partido Fritz Thoth muere en un accidente de avión es honrado con un elaborado funeral de estado el propio Hitler encabeza el cortejo fúnebre y consuela a la familia la ceremonia revela cómo los nazis están creando su propio culto a la muerte es rico en simbolismo sinistro incluyendo el frecuente uso del saludo nazi el saludo nazi es uno de los gestos más reconocibles del partido los miembros los miembros piensan que es un gesto tradicional ario un modo varonil de demostrar su compromiso pero de nuevo el saludo no es original está copiado claramente de Mussolini y los fascistas italianos pero algunos nazis tienen otra teoría los nazis insisten una y otra vez al igual que los estudiosos del folclore y de los orígenes del saludo que era un saludo genuinamente germánico los fascistas italianos entraron en escena insistiendo en que esa referencia romana imperial era suya una referencia crucial a sus orígenes por así decirlo los nazis alemanes y los fascistas italianos mantuvieron un debate interminable respecto al origen del saludo lo que es original es la combinación del saludo con el grito de Heil Hitler convierte un saludo en una promesa de lealtad lo curioso del saludo es que cuando la gente se veía por primera vez se exigía esa clara asociación con Hitler el saludo y su réplica conllevaban una especie de cheque conformado de tu homólogo eso fue lo que convirtió el saludo en un excelente medio de monitorizar la fidelidad al régimen o la afiliación al régimen ahí es donde reside el ingenio por decirlo así del saludo esa es su lógica los nazis quieren suprimir los saludos tradicionales y familiares alemanes sustituyéndolos por el saludo a Hitler y el saludo nazi la adhesión es esencial para el proyecto nazi pero primero deben tomar el poder y ya han construido una formidable organización para la campaña política no se trataba solo de Hitler también hablamos de miles y decenas de miles y al final cientos de miles de personas que trabajaban a nivel local cediendo su tiempo cediendo sus recursos lo hacían todas las noches esa gente organizaba manifestaciones y marchas y eso sin estar Hitler presente fundaron una escuela para adiestrar a oradores públicos afirmaron haber formado a unos 6.000 oradores en 1933 tuvo una gran importancia porque eso permitía a los nazis enviar oradores a todos los pueblos y barrios de Alemania pueblos que nunca habían visto a un orador político empezaron a recibir visitas de oradores nazis no tenían la calidad de Goebbels o Hitler pero no tenían por qué llevaban el mensaje nazi a zonas que no habían escuchado nunca a un orador político no debemos olvidar que era una importante fuente de ingresos para el partido en sus primeros años las actividades del partido eran autofinanciadas se pagaban cuotas la gente contribuía con pequeñas cantidades de dinero y pagaban no sólo la cuota de pertenencia al partido sino también una tarifa por escuchar a los oradores si un grupo regional conseguía que Hitler hablara allí sacaba mucho más dinero también fabricaron baratillas para el régimen las insignias para los mítines del partido eran un modo de financiar a los nazis ¿cómo tenían tanto dinero? era una organización al por menor vendían mercancía llamativa como botones con brillos para mantenerse y pagar a sus funcionarios el comercio era muy dinámico en el partido nazi las reuniones y manifestaciones son una gran oportunidad de hacer dinero había carteles pancartas había música una entrada ceremoniosa de las tropas de asalto y banderas y discursos grandilocuentes a las grandes masas de gente se les debería proporcionar suficiente alimento para que trabajen con todas sus fuerzas los nazis pusieron especial atención en que los eventos fueran entretenidos por ejemplo un coro de las juventudes hitlerianas una banda de música y proyección de películas era un espectáculo además de una reunión política un académico dijo que una reunión del partido nazi a principios de los años 30 era una de las mejores maneras de pasar el rato expresaba una idea de emoción de que estaban al borde de una era épica eran buenísimos haciendo eso las implacables campañas conducen al éxito electoral en junio de 1929 el partido nazi obtiene el control político de su primera ciudad Coburgo donde solo siete años antes hitler se había estado peleando en las calles es una importante lección sobre la conquista del poder hitler se dio cuenta de que no se podía hacer solo con violencia de que se necesitaba un enfoque dual la violencia y la intimidación por una parte y una manera casi legal o pseudo legal de hacerse con el poder por otra lo que significaba conseguir votos convertirse en el partido más grande y acceder al poder por medio al menos de lo que parecían unas leyes aprobadas legítimas Coburgo es también la primera ciudad en elegir a un alcalde nazi toma orgullosamente el nombre de primera ciudad alemana nacional socialista en ese momento los nazis empiezan a obtener apoyo de casi todos los estamentos de la sociedad alemana a principios de los años 30 se habían convertido en un partido general de protesta podían apelar virtualmente a todos los sectores de la población con la obvia excepción de los judíos puede que no lo hicieran también entre los votantes de la clase obrera como los socialistas y comunistas pero atraían una considerable cantidad de apoyo de la clase obrera puede que no se les diera también como el partido católico de centro en regiones católicas y en especial en regiones católicas rurales pero también contaban con un considerable apoyo de los católicos era evidente que los nazis obtenían respaldo de todo el espectro político pensamos que los nazis tenían una ideología fija y un programa concreto pero no es así hay una cita suya que dice no queremos alto el precio del pan no queremos bajo el precio del pan no queremos que el pan tenga el mismo precio lo que queremos es el pan del nacionalsocialismo esa indeterminación esa flexibilidad esa capacidad de inventárselo todo sobre la marcha es lo que explica el éxito electoral en 1932 Hitler se siente lo bastante seguro como para hacer una audaz apuesta por el poder lanza una campaña electoral nacional para convertirse en el presidente de Alemania para llegar a toda la gente posible hace algo que ningún otro político alemán ha hecho nunca surca los cielos fue una novedad poca gente había montado en avión Hitler se dio cuenta de su utilidad pues así podía visitar muchas ciudades en un solo día los grandes mítines no se celebraban siempre en Berlín Hamburgo o Múnich sino en ciudades donde atraía 10.000 15.000 o 20.000 personas hacía las entradas más espectaculares posibles el avión de Hitler el Junkers 52-3M es lo último en tecnología solo tiene un año lo usa para dar 46 discursos en menos de un mes la idea de Hitler bajando de entre las nubes atrayendo a decenas de miles de personas muchas veces al día desplazándose de una zona a la siguiente causó una gran impresión fue la primera persona en hacerlo todos podían vivir la experiencia de esa estrella del rock y su carisma se creaba una gran expectación a menudo no se cumplían los horarios Hitler llegaba una o dos horas tarde pero eso solo aumentaba la tensión y cuando llegaba finalmente se producía una explosión de aplausos y saludos a Hitler fue un modo interesante y efectivo de construir el mito de Hitler la propaganda nazi explota la imagen del osado Hitler sin miedo a esa aún peligrosa tecnología debemos recordar que es un hombre joven un hombre relativamente joven para ser político es el representante de una generación que surge de las trincheras y como tal causa una gran impresión entre la población alemana a pesar de la dinámica e implacable campaña de Hitler no obtiene la presidencia perdiendo ante Paul von Hindenburg pero en unas reñidas elecciones parlamentarias los nazis se convierten en el mayor partido político del Reichstag con la oposición de un número similar de comunistas y socialdemócratas la política alemana está cada vez más polarizada y violenta la democracia en descrédito hay rumores de que el ejército prepara un golpe muy a su pesar el presidente Hindenburg nombra a Hitler canciller para generar estabilidad Hitler aprovecha la oportunidad para comenzar el proceso de dominación política nazi es un error pensar que la cita del 30 de enero de 1933 fue la toma del poder fue solo el comienzo es entre entonces y julio de 1933 cuando los nazis usan la violencia en masa combinada con una serie de leyes y decretos aprobados por ellos para hacerse con el poder en el verano de 1933 más de 200.000 adversarios de los nazis principalmente de la izquierda son internados en campos de concentración esa es una parte esencial de la toma del poder nazi con sus enemigos aplastados nada puede detener a los nazis en la apropiación de Alemania los diseños y símbolos nazis se convierten rápidamente en diseños y símbolos del estado en marzo de 1933 la bandera con la esvástica se convierte en la bandera nacional alemana en mayo la canción de Horst Wessel se convierte en parte del himno nacional y en julio el saludo nazi se hace obligatorio entre los empleados públicos pero pronto es usado por todos pocos meses después todos los saludos comunes en Alemania con sus diferentes dialectos desaparecieron en poco tiempo y fueron sustituidos por el saludo a Hitler apenas hay muestras de oposición pero los que se niegan a usar el saludo nazi sufren severos castigos el primer campo de concentración se estableció en Dachau y ya en 1933 hay informes de personas sacerdotes por ejemplo que se negaron a hacer el saludo y fueron retenidos en el campo de concentración de Dachau durante varias semanas o incluso más tiempo los nazis insisten en que ahora es el único saludo alemán aceptable el partido nazi lo recordaba a todo el mundo una y otra vez en público donde fuera se servían jarras de cerveza con el saludo alemán grabado en ellas en postes publicitarios había enormes carteles anunciando que en Alemania se debía saludar usando el famoso Heil Hitler hubo una tremenda propaganda pública favoreciendo la adopción de este saludo estas dos cosas se complementaban la gente tenía buena disposición para usar el saludo pero todo venía respaldado por una propaganda masiva era extremadamente difícil obviar la obligación de hacer el saludo si lo hacías te convertías en sospechoso y las sospechas conducían al riesgo de ser denunciado ante las autoridades cada día que pasa los nazis se apoderan más y más de la vida diaria los nazis reestructuraron a la sociedad alemana convirtiéndola en parte de la maquinaria nazi por ejemplo se prohibieron y abolieron los sindicatos se apoderaron de sus propiedades se creó el frente alemán del trabajo para representar a todos los trabajadores el nazismo afirmaba ser mucho más que un partido político al que solo le interesaba ganar las próximas elecciones afirmaba ser una visión mundial interesado en todos los aspectos de la vida humana les interesaba todo les interesaba transformar la visión del arte alemán la educación y los medios alemanes si había un club de fútbol se convertía en parte de la asociación nazi de fútbol a menudo pueblos y comunidades tenían tres o cuatro coros diferentes por ejemplo un coro socialista un coro liberal un coro conservador era una sociedad altamente politizada todo esto fue barrido por los nazis para convertirlo en un solo coro nazi al final no quedó nada más que la iglesia y el ejército la iglesia y el ejército fueron las dos únicas instituciones que no cayeron bajo su yugo alguien dijo una vez cuando se encuentran dos o tres personas Hitler también está presente en espíritu en agosto de 1934 desaparece el último obstáculo de Hitler el presidente de 86 años Paul von Hindenburg muere Hitler anuncia que la presidencia ha muerto con él a partir de ese momento se declara jefe del estado con un título completamente nuevo líder de Alemania el Führer ahora todo el poder está en sus manos en sólo 15 años los nazis han pasado de ser un pequeño grupo de excéntricos a un enorme partido político que domina Alemania su reunión y congreso anual en Nuremberg es ahora un gran acontecimiento nacional las reuniones de Nuremberg eran una representación teatral de la visión de Hitler de Alemania Hitler le pide a una joven directora que lo filme se llama Leni Riefenstahl Hitler se mezcla con la gente él es el pueblo él es de su gente y se yergue sobre ellos el líder habla a las filas compactas de seguidores dando una visión de Alemania que gira en torno al orden a la jerarquía al principio del Führer al principio del liderazgo y en torno a las dificultades todos los detalles están medidos al milímetro por ejemplo Albert Speer habla sobre la construcción del complejo de Nuremberg como se hizo de granito y roble alemán a Riefenstahl se le dan extraordinarios recursos 30 cámaras y 9 fotógrafos aéreos tiene un equipo de más de 170 personas muchas vestidas con el uniforme de las tropas de asalto para confundirse entre la multitud el resultado es una de las películas de propaganda más notorias de todos los tiempos el triunfo de la voluntad es una exhibición de poder para los demás es una forma de decir somos grandes y somos fuertes y hacer que la gente empiece a creer que son populares quizá no sean tan raros y crean así una norma de aceptabilidad la retórica de su visión de la sociedad se hacía realidad en estos actos teatrales la gente participaba en ellos les hacían creer en la realidad de la sociedad que por tanto se podía construir La parte en su actitud y en su actitud A Goebbels le preguntaron una vez cuál fue su mayor logro de propaganda y dijo Hitler. Es el mito de Hitler, la noción de una persona totalmente desinteresada que se da a la gente, que es de la gente, que es parte de la gente, que se sacrifica incansablemente y logra cosas para su pueblo. Y esa imagen es central para el nazismo. Hitler fue esencial para el movimiento nazi. Es difícil imaginar el nazismo sin Hitler. Sería como imaginar el cristianismo sin Cristo. Era el ideólogo del partido. Estuvo al principio y a lo largo de toda la propaganda del movimiento. Fue el eje en torno al que giraba el nazismo. Sin él, no hubiera habido movimiento nazi. ¡Hitler pero es! ¡Deutschland wie Deutschland! ¡Hitler es! ¡Hitler! ¡Siegt! Consiguió crear una sensación de identidad alemana, de comunidad alemana definida y personificada en Hitler, lo que significa que si te sientes alemán, estás vinculado a Hitler y de alguna manera estás obligado a seguir a Hitler. Pero ¿hacia dónde conduce Hitler a Alemania? En 1934 muchos alemanes parecen demasiado deslumbrados por el glamour nazi como para preocuparse. Pero Hitler lo ha decidido y ha ordenado la construcción de miles de carros de combate y de aviones. Son esenciales para la siguiente fase de su proyecto. Una gran guerra de conquistas, una guerra que sería la más destructiva de la historia. Teraz las campanillas para los estudiantes contagiarán del İstanbul de México animales. Una gran guerra y hasta cuan午 Chepa Son semest sente su objetivo de protegerse por la historia. Son de aviv. 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 Gracias por ver el video.